Y para toda la raza que quieran, vamos a zangolotearle pero bonito mi gente Y como se baila en Guadalupe saca de acá Y arriba, y arriba Quiero toda mi gente al centro de la pista, la de palita, ropa costadita Y con sabor, con todo su control, la colombiana pone el revento Mueve, mamita, esa cinturita Corrimos, se hiciera la vueltecita Mueve, mamita, esa cintura Era toda mi gente al centro de la pista Alas de faldita, ropa ajustadita Y con sabor, con todo su control La colombiana para el revento ¿Y cómo suena, compas Nacho? 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 ¿Y cómo suena, compas Nacho?